A ver ¿me toca la legendaria? Bueno, espero que si me toque por lo más... lo más chévere que me tocará la legendaria Ay, me tengo un poquito de cuerpo hoy, ¿no? No tengo mucho cuerpo hoy, tengo poco, ¿no? No, no sé cómo voy a hacer esto, espero que me toque, que si me llegue a tocar Hola Junior, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas, buenos días, buenos días Buenas, buenos días Buenas compartidas, ¿no? Ya ve mi King Kong ¿Dónde está? Me voy Uy, tío, ¿dónde está? Ah, está arriba, o menos Está muy arriba Estás muy arriba, tío, está muy arriba Ahí debe ser Sí, ahí, ahí ajá ajá ahí para que no haga mucho mucho chau que tal mi king hola angie como estas? angie estoy bien niño estoy bien, estoy bien niño, todo hace niño voy a andar, quiero jugar, quiero jugar esta ruleta a ver si me llega a salir que onda hola fantasy que tal? ya anda decídeme certame por favor que me falta solamente una una de estas y me dan la eh le gustas las noches que me dan mi arma banda pero eso si necesito el apoyo de ustedes que me digan que me den buena suerte la verdad necesito necesito buena suerte unas ruletas donde puedo tirarla esto no es acaba de salir hola daniel que tal? acaba de salir la m4 y la hc40 tengo un 2600 estos codpoints me los llegaron a recarreo por hacer un par de diseños asi que espero realmente me paguen con codpoints recibo pagos por codpoints como les digo y me sale gratis la mayoría de las cosas que tengo de cod todo ha sido pagado por diseños literal he diseñado sus banner y sus logos de sus clanes y lo cual me han pagado de esa manera ya a ver anda fuera del tema no se donde no se donde ponerle la ahora que me toque quiero que me toque la m4 o la hg4 hg40 porque quiere la 2 ya que si llego a conseguir una de esas una de esas pues ya sabemos que no me me hagan la m4 permanente por lo mi chicos hoy creo salas duales ah hoy son las salitas duales ah verdad hoy son las salitas duales no se deben olvidar chicos donde esta la imagen? que esta las salitas duales asi que vayan parando pues parlen sus manitas para que vayan a jugar no se si transmitir 3 horas de salas duales no se pero bueno voy a ir viendo en el transcurso de la transmision para mi chicos no vayan a compartir directo me llevo muchisimo voy a tirarle una por mientras para ver para la suerte si alguno de ustedes tiene buena suerte por favor voy a tirarle aca baja por favor solamente quiero una legendaria no quiero no se deben olvidar ya sali tambien asi que vayan parando me toco el arma el de arriba me toco el de arriba me toco te juro que quiero quiero la arma de verdad cualquiera de esas dos porque cualquiera de esas dos que saque automáticamente me iba a tocar me toco otro dinero pero anda me gusta la arma por favor no se de donde tirarle si no se de donde tirarle no se de donde solamente quiero cualquiera de esas dos te dan dos todavía que decía dale en el paracaídas 210 210 210 210 210 en el paracaídas si me toco el paracaídas pucha bro esta dificil esta dificil esta dificil esta dificil la guerra ufff ufff esto ya esta ya como se le dice como esta ya ufff pucha banda todo tan tranquilo consiguieron nosotros encuentro un truco así haciendo así ahhh 570 atacaron chicos no viene convertir directo porfa me vio muchísimo compartiendo pucha banda Está difícil, ¿ah? Es que esta tiene que ser Ya no gastes, me dice ¿Por qué elio? Pero si acá me dan dos legendarias O sea, si llega a convenirme O sea, si me conviene Si no lo compras todo, mejor déjalo ¿Cuántos días va a durar esto? ¿Alguien sabe cuántos días dura? ¿Una ruleta? No, no salen los días No creo que lo saquen mi día Voy a ver Si es que llego completa entera Es que solamente se necesita una Menos de dos semanas Menos de dos semanas Alá, este, bueno, ya Ya está, si no la consigo ya sé, bueno Voy a tener que realizar un diseño por ahí A un cliente y ya Y pipi no más Y pipi no más No, no lo conseguí Me pide mil novecientos goldpoint, tío Tengo que recargarlo, ¿no? Así que, ese banda Bueno Me falta mil novecientos Buenas noches Y esos lentes te es diferentes Ah, sí Estoy usando lentes Pero no te dije la otra vez Estoy usando lentes Porque no Porque no Como todo parado todo el día La computadora Me está Me está afectando mucho la vista Nada, tengo que recargar No más Tengo que recargar de banda Así que pipi pi no más Tengo que recargar Por esta cosa Por esa armita Ay, pero está buena esta oferta Está buena la oferta Ah, se vacila Son dos legendarias En una sola sala Hola, Leia ¿Qué tal, cómo estás? Pero sí Ah, tengo que recargar ¿Cuántos compré faltaría? Mil novecientos Mil novecientos Puesto una tirada Sí Mil novecientos por dos Me calculo ahora Mil novecientos Por Por dos De mil ochocientos Codpoint De mil ochocientos Codpoint Y llego a conseguir el Ya, el Cualquiera de esas dos armas Llega a comprar Llega a comprar Llega a comprar Ya Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a crear Voy a crear, voy a crear, voy a crear sala Ustedes saben que hoy toca Hoy toca esto Hoy toca Papita, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Ya, chicos Voy a crear sala Ingresen con sus amigos Su pareja Con cualquier persona Que tenga un agregado Por ahí Ingresen todos los sábados Yo quiero el M4 Está bueno eso Oye, sí, Ale, está buenísima La verdad Está buenísima 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 Está muy buena esa oferta Yo les recomiendo que siga Que siga Y en invertir ahí Yo creo que siga La verdad es que Esta oferta está Muy buena La verdad Que están dando dos oportunidades Y si es recompensable Gastar en sarro Se podría decir De un 80 De un 100% Es un 70% Hola, Miquín, ¿cómo estás? Sí, sí, conviene Sí, conviene Sí, conviene Así que sí Si tienen plata O si tienen por ahí Un guardado Invertan ahí Sí, conviene La verdad que sí O sea, para que tengan Dos legendarias ¿No? Dos opciones legendarias Sí, está bien Pero ¿Qué se lleva el ganador? ¿Cómo se lleva? Un audífono ¿Ven Miquín Gamer? Ingresa, ingresa Son salas Son privadas hoy Chicuhilo Son privadas Miquín Gamer ¿Qué se lleva? Dice Que ni vas a ganar Te van a partir Positivo, ¿no? ¿Qué se lleva? De frente ya Se va a ganador Miquín Gamer Acá adentra gente Voz humano Acá adentra ¿Cómo estás, Mermé? Bien Bien, bien ¿Tú cómo estás? No te veo así Muy continuo Bien página ¿Qué hora es en tu país ahora? Para que puedas Como te veo acá ingresando ¿Qué hora es en tu país? Para tener noción De qué hora es en tu país Voy a seguir invitando, ¿no? Voy a invitar Voy a hacer que la sala Se llene, ¿no? Si alguien tiene Alguien quiere jugar Ingreso, no pasa Debí mandar la sala Deberí mandar la sala Más rápido Al grupo Y otro No, no Que si llene así 24 No, no Voy a parar Paso y me dan El paseo de batalla ¿No tienes paseo de batalla? ¿De verdad no tienes? No estás bloqueando No estás bloqueando, ¿no? Vamos a tener paseo de batalla Pero el paseo de batalla Pero el paseo de batalla Te compras uno Y tienes todos Automáticamente gratis ¿No tienes? Solamente necesitas Al Sky Key ¿O qué fue? Yo te dije que Ah, sí Pero bueno No me hiciste caso Me ignoraste ahí Me dejaste tirado Ahí Luego no me hiciste nada Así que Estás tonto Estás tonto Estás tonto Estás tonto Yo te dije Para que tenía Unas bienvenidas No tienes que enfrentar Nada más ¿No? El Warzone tendría Multijugador y el VDR Pero yo no invierto en Cotis Warzone tendrá Multijugador y el VDR Por eso yo no invierto en Cotis ¿Warsone? ¿Warsone? Ah, ya ¿Warsone? ¿Qué? ¿Warsone Mobile? No sé La verdad No me ha dado mucho la atención No sé cómo será De verdad No hizo ni su beta Pero Pero ya O sea Ya tengo un solo juego No más No te recomiendo Que estés así Probando, probando Otro juego Bueno Si no es invertir Nada en Cot No es normal Pues no Pero Por ejemplo Yo solamente juego Cotis Yo juego otro juego Yo solo meto en Cotis Y Cotis Mueve Como se dice Difícil que juego Otro juego Ya No me ha dado mucho La atención Otro juego Tengo que jugar Fortnite Tengo que jugar Un montón de juegos Que están descargados En esa nube Nunca podré estar en el clan Si no me acepto Nunca podré estar en el clan Si no me acepto ¿Cómo casi no me acepto? Pero si nunca mando Felicitud Nunca te he visto Mandar Ese 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 Pulseador ¿No? ¿Esto cómo le persigue aquí? Pulseador Saso Mi causa Mira Mira Es enfermo Mira Mira ¿Cómo le persigue? Mira Mira ¿Qué es loco? Mi casa Está loco ¿Cómo le persigue aquí? Anda Mira 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 ¿Cómo le persigue? Mira Oh Mi King Tranquila Mi King Tranquila Tus hormonas Tranquila Tus hormonas Qué vergüenza Que King Persiguiendo Una mujer Ahí Como loco Vamos a invitar Invitamos 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 No lo caso Ah Necesito Carrea Mami No persiguias Que miedo La chica se va a asustar Que le estás así persiguiendo Yo me asusto Si me sigues así 3.800 Ah Si Llegaste a calcular ¿No? Si 3.800 Con poña Tengo que ir a Que Bueno Ya Me sale un poco más barato ¿No? Supuestamente 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 Sable un poco más barato Ya depende Depende de ti Si quieres invertir También en COD El COD no te obliga Literal Pero si hay muchas zonas Paito win En COD Las míticas Como se dice Tengo que hacer un paito win Porque tiene mira Pues ya 3.800 Mis kinesiólogos Traten de ingresar Con sus amigos O no sé Con compita Por ahí Que juegue Para que puedan participar Ah Y ahora vamos a jugar juntos El que sigue La consigue Como se dice Pues no Mi king La consiguió Habilidades Que miedo Yo también me asusté Mi king ¿Sigue en el juego? Supuestamente Me salí Sigue, sigue, sigue Es así El juego se queda así Por mientras Por menos 15 20 minutos O una con media hora Dale, dale Que estás en línea Yo luego nuevamente Se normaliza Pues no Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Invitando Chicos Ustedes Ingresa Yo juego con Pia Dale, dale Juega con Pia Como te digo Si sale Y llega a salir Eh Otra arma Yo no compraría Me cierra Cualquiera Esa Me gustaría Que me toque La M4 Que es un arma Bien usada Pero si Me ahorro Pues no Y también Dale, dale M2 Partica M2 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 Ya, he visto un poquito más de la He visto un poquito más de la Chicos, no bien de compartida Me gustó Vega, mal ahí Chico, todo mentira M2 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 Y D потер evitar los . M2 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 M4 M3 M2 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 M3 M2 M1 M3 Vamos a ver. Ya, ahora sí. Localizado. Roshika, Roshika, déjame en paz. Oye, te quieren a ti, me doy cuenta. Me acompañan, sala. Bueno, acá está la sala. Tengo que necesitar más. Tengo que necesitar más. Tengo que necesitar más. Tengo que necesitar más. Ya sale en el grupo, anda. Creo que era acá, ¿no? Invitar. A copiar, creo que era. Ahí creo que era. Escucha. ¿A quién le llegué a enviar en la mañana? Ah, le envié a Arely. A Arely va a enviarla nuevamente. A Arely le estoy diciendo de upload de notas, anda. A Arely, ahora se fue compartido directo. Ya. Esto lo copio. Y la mando en Whatsapp. No tiene Whatsapp. No tengo Dubbo, dice. O quiere individual. Es que individual es difícil. Acarrear. Es difícil, anda. De verdad es muy difícil, anda. Patata bot. Ahí está, entra. Dubbo. Dubbo, ya. Ya se llena. Se sigue llenando, Nicolón. Se sigue llenando, Nicolón. Se sigue llenando. Ay, ahora estoy loco. Esa foto. Al chaval hecho. Mira. A ver, vamos a ver. Voy a ver si Tati lleva a conocer a gente más gozo ya. Porque acá se lleva a conocer gente muy buena. La verdad. En el canicocito. Se lleva a conocer a gente muy buena. Bueno, también se llega. A ver gente que no juega mucho. Pero bueno. Literalmente, mayormente. No estoy bueno. Creo que se juegan cada rato. Me parece. Se está demorando en leerlo. En leerlo en publico. Cuando comentan. Qué bueno juego. Vamos a tomar más. Pujica. Pujica. ¿Me está demorando? Voy a escuchar esto. No estoy escuchando nada de audio. Bueno. Ya está. Ahora sí he escuchado. Vamos a ponerlo acá ya. En vivo. 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 de. ¿Cómo es que esto no te va? ¿Ya están? ¿Copiaron? Ya está. Estoy sin espalda Uy, ya se ha llenado. Se va a llenar la banda. ¡Ánimo va a entrar chicos! ¡Ánimo usted va a entrar! Porque si no... Porque fácilmente ya le puedo arrancar acá ¡Máximo ciclón! ¡Máximo ciclón! ¡Tarín! Bueno, ya mandé la sala. Ya estamos ganando. Por si tu ni el segundo y tu ni el segundo. ¡Kirad un clip! ¡GO! Ya, mando una vez más. Ya entró Maxu Panty ¿Como unirá? ¿Como unirá? Ay, oh Wanda, ¿qué fue? ¿Dónde está mi chat? Oh, qué onda, Wanda Ay, acá está, Live Producer Ay, me había asustado Ah, acá está Es por posición, gana la partida, no, gana la partida Demuestra cuántas skills puedes hacer Es ganar la partida O sea, tú demuestra cuánto puedes hacer Tú, ya tú O sea, tú demuestra cuánto, ya me llegaron varias solicitudes Seguramente algunos te sacan pues, como juegan así Te han visto ya jugar por ahí, ya te van sacando Ya me causa, no tiene duda Estoy como de tilín ¿Dónde está Sanrique? El tilín, sí, creo que había un chico llamado El tilín, ah Sí, llegué a ver un chico llamado El tilín en la sala Bueno, esas salas, como les digo Son de, son de, son privadas Ya, que creo yo, acá por medio de la página En la cual ya tú Guau, Gerson Les apoya cincuenta estrellas Hermano Puente cielo Les apoyo con cincuenta estrellas Cincuenta estrellas Buenas ¿Sí con qué? Ah, a ver, tú eres José, ¿no? Sí, tú eres José ¿Cómo me llama tu clan, bro? Déjame ver Tienes un, un bonita foto, ah Toma bicho Ah, que loco tu clan, diva Ese nombre Ya, eh, José Yo soy ma Miquín Vete una campeada, papi Tranquilo, no más Vete una campeada, bro Yo dándola, dice Ponte serio Yo, yo Ya mándala Abajo, nene ¿Dónde estás? Ah, ya te vi el tilín Sí, ya te vi, te vi Dime, cabezón, ¿qué fue Miquín? Estoy en vivo Hola, Miquín, apura Estoy quedando en mis salas, mis privadas Gracias por esas cien estrellas, mira Yo quiero que vaya conmigo Que estoy malísima ¡Ojito! Venga, para allí estoy yo también Miquín Gerson Martínez Apoyo con cien estrellas Saludos para Gerson Adieto al que vaya conmigo Que soy malísimo GXD Dime, Miquín, ¿qué fue? Estoy en vivo, Miquín Estoy quedando en salas de... De dúo, Miquín Si quieres participa Va Gracias por 50 estrellas ¡Gracias por 50 estrellas! ¡Saludos, pobre suerte, me voy! Ah, Miquín ¡Manda un mensaje, cabezón! ¡Manda un mensaje! ¡Eso, mis Kinesiolos! Participen, chicos Gracias por la cien estrellas TRIOTOTAS TAKY BARMACH Agradece mi kinesiólogo Besos ya saben donde mi kines Donde les caiga Oh banda Uy me salio un piste de estrella Saludos para Enrique Luis Bienvenido Enrique Gracias I love you Ya chicos Enrique Luis es parte de la familia Que se llena el 60 Ya la mando con los 60 banda Mejor Para estar chill Ya Yo leo en la segunda Voy a hacer que se llena a más carter Oh oh Zumbale gracias por las 100 Mi King Kong Ya saben chicos Pueden apoyarme con las 7 estrellas Gerson Martínez apoyo con 100 estrellas La vamos a romper con el tilín Ay 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 Mi King Kong Conociendo nuevos amigos Oye acá en lo que viene a ser esto Se conoce muy buena gente banda La verdad Es muy grato ah Uuuu Si Gracias por las 100 Gerson Antonio gracias por las 150 Gracias por las 100 más mi King Kong Vamos a ver ahí banda Necesito que ingrese a un compita Y empiece a invitar también a sus amigos Bueno Ustedes también si están entrando Traten de invitar a sus amigos O que ya tienen seguido un compita Saludos de Perú Yo también soy de Perú Enrique Bienvenido Un gusto tenerte por acá bro Gracias por estar en mi directo No olviden de agregarme chicos Agreguenme Para luego como se dice Poder invitarlos al directo Bueno estoy enviando a la gente ahí En vivo en Facebook Si me ven no me maten Dice Baby Black Pueden comentar acá en YouTube Chicos ah Ah bueno Agregamos a José por ahí Ya Falta un poco porque si viene Un poquito vivo más Para que siga Mientras más gente mejor Pero que me vengan Que me vengan a romper el tilín Dice OJO OJO BANDA Uy Tienes un clon vegan Mira Veo gente buena Veo gente buena Veo gente buena Veo gente de privadas Ah 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 Dos puntos Dos minutos y 72 banda Y se acaba la fiesta de estrellas Si alguien Si alguien puede romper la fiesta de estrellas Uff Sería genial Sería genial banda Sería genial Sería genial Que no está entrando en la partida Se va a llenar la sala banda Vamos a 66 personas ya A punto de inercia A punto de inercia A punto de inercia A punto de inercia Ya está A ver Cuanta gente se volvió El campero también entró Es un seguidor también Ah Está Ardos también en la sala Yes Yes Go Saludos para guildlox Gracias Vamos Vamos a 64 78 Que sea 68 68 Ya El que tiene miedo al éxito Que no entre Por favor chicos Eso sí El que tiene miedo al éxito Que no entre Que evite El que le tiene miedo al éxito Que no entre Por favor chicos Ya A ver Arriba Vamos por acá arriba Si está llenecito Por acá Bien 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 Chicos el que le tiene miedo Expulsa a ese otro vega Y dice que No pero vamos a ver qué tal Esa juega también a fútbol no? No sé yo Voy a poner mi aire banda eh Porque tengo un poquito de ahí En la carita La carita Ah otra cosa pues Otra cosita pues Ya chicos Ya Vamos a 64 De 78 Falta poco 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 64 de 78 64 de 78 Recuerden Compartir directo Saludos Para Christian Bienvenido Saludos Como estas Christian? 64 Ya Ya Vamos a mandar una salita más Una salita más Se une Se une Se une Se une Se une 65 67 Más gente se une Eso es lo bueno banda Como les digo Si ustedes tratan de ingresar a la sala Inviten a sus amigos Ya creo que acá estamos suficiente banda Que entre un par de cuantos compitas más Ya Ya ahí Falta poco Saludos John Bienvenido No olvides de compartir John Que ayudas mucho a la página también Vamos a comentar acá Entonces Vamos a publicar acá Ya Ya ahí está Ahí está Ahí está Estoy comentando acá Que estamos en vivo Por favor Ahí está Ya chicos 66 y 78 Chill 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 Ya banda Le voy a dar ya Si es hora ya 68 y 60 y tantos Más de 60 personas Ya Si está bien Los demás Le tienen miedo a esto No tienen un copito por ahí Bueno Necesitan alguien por ahí también Pero no 71 o no 78 Ya chicos Bueno Deseo mucha suerte Vamos a darle banda 74 Escucha que está llenando más banda No 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 creo Ya banda Uh Le di Bueno No se llegó a conseguir la frita de estrellas Pero si se llegó a Uh Viking Kong Lo completaba 700 700 estrellotas 700 estrellotas 700 estrellotas 700 estrellotas Gerson Martínez apoyo con 700 estrellas Suerte Gracias Gerson Martínez por esas 700 estrellotas, banda, 700 estrellotas, acaba de mandar Gerson Martínez, banda, a la bestia, a la bestia, muchísima suerte, banda, saludos para todos ustedes, y a empezar, y a ver qué tipo ganará, ¿no? ¿Ganará la vega original o la vega falsa? No sé, pero bueno. Enrique, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esas 700 estrellotas, de verdad. Muchísimas gracias a estas 700 estrellotas, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Suerte a todos ustedes, chicos, ¿ah? ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias, gracias, gracias por decirme la verdad! Yo me llego a olvidar que le di en imágenes y hasta banda. ¡Ah, ahí está! ¡Gracias! ¿Hilder, no? Hilder Saucedo. Gracias, mi bro, por avisarme. Sí, es que me falta un compañero o compañera, que acá me indica que es lo que tengo. Ahí sí me pasa, ahí me bajo, ahí me bajo, ahí ya no vieron, ahí ya no sé, ahí me pasó, ahí me pasó, ahí me pasó. No, no hay problema, no hay problema. Son cosas que me pagás, tontanada, a ver. Bien, 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 bien. Bueno banda, desearles mucha suerte a todos los equipos, y a ver qué íntimos en el 50 de la sala. He visto mucha gente, ¿ah? De verdad. A ver, comenzamos acá con Alcompita, el campero bot. ¿Está solo? No, está con Leyva06. ¡80 jugadores, ah! No está nada mal, ah. ¡2K acaba de matar a FXT Boyka! De un escopetazo. Un AKRM le metió en la cabeza, banda, y lo mandó a descansar ahí en uno. Bueno, acá ha morido también Ardolf. Ardolf. Alita Lobe, por Sky Sombra y Baby, Baby Combat. Matador SK55 murió. De Bochita murió. Shot John. Mató a Bochita. Uy, acá va a morir. El T-Link. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Uy! Está vacía. Así. Así de matarlo, así de matarlo, así de matarlo. ¡Eh! Para ahí. Lo ve, lo ve. No, lo llego a ver, a ver. ¿Tiene visión? ¿Ya? ¿Ya? Baby Black, acá va a morir, por parte de Black X-911. ¡Uy! 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 ¡Aca está todo el mundo! Anda aquí. ¡Ajá! ¡Para saber qué bien! ¡Uy! ¡Un compo! ¡Uy! ¡Mira! 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 Rasta Killa, acá va a morir, también. ¡Uchi! ¡Bien! Con Sky, ahí, ah! Matando a Jot Sack. Voy a ir, acá va a morir, por parte de Darth Vader. RC, el clan de RC. ¡El T-Link haciendo de las suyas, ahí! ¡Epa! Ahí con el T-Link, banda. ¡El T-Link! ¡Uy! ¿Tiene el M4? ¿Tiene el M4, banda? No, no. No, no. Ese no. Ese es la... Ese es la... Ese es la... Ese es la... El T-Link está con el compañero Maxxum. Sky Maxxum. Epa, ahí. Tranqui. Tan chill, salí por mientras. Se pone su plaquita. Y Scanner acaba de ser aniquilado. Chicos, recuerden que un compartí directo que llevo muchísimo compartiendo el stream. Lo llevo bastante. De verdad, se lo he sabido muchísimo. Destruzando ahí, destrozando. ¡Esto ahí! El campero Votes se ha aniquilado ahí. Maxxum y el T-Link hacen un buen equipo, ¿ah? Me gusta. Me gusta ese dúo, ¿ah? Acaba de ser aniquilado el huevo izquierdo. Si no, ¿por qué se pone? ¡Epa, ahí! ¡Epa, ahí! Lo vio, 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 lo vio. El T-Link lo acaba de ver ahí. ¡Oh, rayos! Acaba de ser aniquilado ahí. A ver, no hay compita. A ver, lo calcula. Loutea. Maxxum está por ahí también. No se mueve, el compañero, eso que no lo llega a ver muy bien tampoco. Bueno. El GoPro. ¡No, no, no! ¡Mata, mata, mata! ¡No, no, mata! ¡No! Buena, tío. Uy, estuvo así. Ya gane, mi tío. Uy no, viene otro 2 bandes, este es lo malo de los bandes que escuchan ahí disparos y ya están ahí ¿no? Chicos no vienen, compartid directo por favor. ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ya estaba muy bien Bandas! ¡No! ¡Bien! ¡Que viene un Chopper ahí! ¡Ah eso fue muy bueno! ¡Ya gané Bush! ¿Por qué? ¡Ya! ¿Ya? Ya te muriste creo ¿no? A ver, déjame buscarte Un Skye, otro Skye por ahí Venga tío y conviene Están buenos, 3 o 2 kills están buenos Ya te moriste, ¿no? Ya hay Jon por ahí, ¿eh? Jon está en la sala todavía, todavía no muere, ¿eh? Voy aquí, ¡Uh! Lo mataron al Skye ahí ¿Cómo? Lo mandaron a descansar del otro combo ¿Dónde está? Hay sombra, sombra acá Bueno, mi King Kong Me da cuenta que no hay mucha gente que sea Darth Vader, sí, no sé, tiene 3 kills ¿Ya? Tiro, eh, se está peleando acá Fue en equipo con Vega, ¿ah? Bueno, 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 bueno Chicos, recuerden que compartí en directo Que ayudamos muchísimo compartiendo Dejándonos un like Un likecito, banda A ver si puedo usarlo después Un altavoces A ver A ver... Ah, sí puedo utilizarlo Ah, sí puedo utilizarlo ¿Sí? Sí puedo usarlo, ya no necesito esto, ¿no? Sí, sí puedo usarlo No se había escuchado doble, ¿no? ¿O sí? No, no se había escuchado doble Ya estaba bien Hola, Karen, bienvenida ¿Qué tal? Karen, no, no ingresaste a la sala ¿Ya? ¿Ya? Si había escuchado doble Coménteme, por favor, chicos ¿Ah? Y recuerden convertir en directo Que de ahí me dio muchísimo Compartir el stream, anda Uy, está que ladran mis perritas, anda No sé por qué No sé por qué No sé por qué ladran Oh Pensé que le había dado un batazo, anda Uy Vega Uy, acá hay otro Vega, ¿verdad? Bardey Darth Vader Qué bonito es el nombre, ah A ver, ¿quién están cerca por acá? Que se pelean Ah, el A1 ¿Dónde está su A1? Acá ¿Dónde está su A1? Me lo perdí, harás otro Claro, güey, si soy Sí, tranquila Voy a hacer otro Pero tratan de ingresar, güey Recuerden que son gratis O sea, no necesitas pagar ni nada Y vas a poder divertirte En dúo Esas sí van, consiguen ser una pareja Porque mayormente los torneos ahora ya No son mucho escuadra Son dudito, chill, tranquilo, pues, ¿no? Atrae más gente, incluso Y escuadra como que no, güey Muy, mucho, 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 mucho ¿Ya? Buenísima de ra... Radio y... Rápido y letal No se me cae, eso estaba radio Rápido y letal se llama, ¿no? No está bueno No está mal su nombre, ¿ah? Uy, uy Uy, papi Uy, uy Qué rico No, no la iba a matar No la iba a matar Pero sí tenía una buena Uy, Atilín Uy, no, lo mataron a Atilín, manda Lo mataron a Atilín Uy, lo mataron a Atilín, manda Lo mataron a Atilín Uy, manda Lo mataron a Atilín No, lo mataron a Atilín y a Maxum Tm, cagón Mi combo creo que es Braffleiro, ¿eh? Estaba buena, ¿cómo así lo choparon, ah? La toco y no meto botkines Oh, lo mataron, manda Compita Tenían buena kill Tenían 3 y 2 kills No se escucha el juego Ah, no se escucha el juego Ah, no se escucha el juego Gracias, mi King Kong Entonces sí tengo que poner esto así o así Y tendré que utilizarlo a dos Gracias, gracias Ay, murió Uy, que me cagó Cuento 17, qué sad Pero buena Gerson ¿Qué llegó a pasar? No, no, no No se posicionaron Les llegaron así de la nada Ah, ese es competero Ah Ese es competero, este compa Es ese, no sé quién es, pero bueno Es celular, es celular Por la manera en que no se mueve el celular Ven Como tiene escopeta de draw Por eso que te sentó Te sentó súper rápido, güey ¿Ves? 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 Mira, mira, mira Mira, ¿ves? 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 Ah, los dos son escopeteros, anda Hala, bestia, anda Tm, cagón Y su compañero se llama Vega R. Vega El purificador no sirve En falta rodear Con la moto se les hace mucho Y tenían escopeta Oye, sí Que tenían escopeta Y no son escopetas cualquiera, ¿sá? Ojo, ¿ah? Tienen escopetas de drop, tío No sé si han conseguido escopeta de drop Yo tenía escopeta de drop ¿Ves? Los dos tienen escopeta de drop Ah, llegaron con moto Escucha, impruentemente Te atropellaron seguramente Y ya ¡Pum! El de drop es escopetazo, ¿no? Por ejemplo, mira Van a ir abajo A ver ahí Queda uno, pero No sé si lo llegarán A ver, lo habrán escuchado No sé, pero Están muy pasados, güey, no Ya, acaba de escuchar un disparo, pero ¿Van a llegar? ¿Van a llegar? En el techo Altura ¿Viste? 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 ¿Viste cómo hicieron, no? ¿Lasas aprecian 50 triototas? Puesto 17 No está mal, la verdad Porque hay varios que murieron a la primera, nada más Llegaron a posicionarse mal Uy, bando Acá apareció todo un barrio Está buena Miren, están en altura Rápido y letal, sigue con vida Rápido y letal, sigue con vida ¡No! Rápido y letal Rápido y letal Rápido y letal Uy, rápido y letal Uy, la sentaron La sentaron La sentaron La sentaron Uy, murió, va Tengo uno Miren, miren, miren Son escopeterazos, o sea No es escopeterazos Escopetero pero al mango, ah Ah, es chile su clan Es chile su clan, mira Es arreglin Ve, ve, ve Ve, ve, ve Uy, subió, subió al otro Uy, lo toqué frío Uy, lo toqué frío, mano Ese, ese de RB2 Uy, lo sentó, lo sentó Uy, lo sentó Uy, lo sentó Entrepiado Uy, está Uy, lo loco ¿Cómo que no fuiste Un purificador? Te dije que sacara ese EGA Ya lo sentaron Ya, lo mató Instacarma Ya lo sentaron Ya, lo sentó Airdrop incoming Ay niño, ese personaje es muy bonito Uy, trampa ¿No cogió? Que rico disparo, Pati, escuchate esa, ¿no? Una GKS ¿Recuerdan la GKS? En VR Personalizada incluso Bueno ¿Qué? ¿Qué fue? No, 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 no... No le hizo nada Chicos, prepárense si quieren su revancha Prepárense si quieren su revancha Traten de caer en una zona alejada Donde haya chopper Quizás pueden caer así, ¿no? Ah, si lootean bien, consiguen 200 de vida Una escopeta, una MAC Una M4, una... La GKS Hay otra... Sí, Ramos, hay otra sala, obvio Todo el directo se trata de salas privadas Así que ya lo sabes Trata de buscarte una pareja Con la que juegues privadas Quizás no, pero... Podrías encontrarle a alguien por acá En la cual te pueda ayudar Y si... Tienen los dos así, medio... Un cordo mutuo Se lleven bien Y, pucha, podamos jugar privadas allí Donde... Va a haber premios Ya quedan ellos Están por acá Todavía están lejos, ¿no? El... 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 Nunca falta el campero, ¿no? Este, compa, así está gozo, ¿ah? No va que yo camina, banda Todo mal chirri Tres kilos G... G... GFS Yuki Yuki... Yuki cayó... Uy, lo llegó a revivir, mira Llego a revivir Saludos, Kevin, ¿cómo estás? Que bueno, bien de compartir, banda Ey, y... Y Ramos Si tienes ahí amigos Cuando ingreses a la sala Invita a tus amigos Para que ellos realmente inviten a mis amigos Que se lleven a llenar más rápido la sala Si, me lleven a poner, ¿no? La cual va a ser mucho más rápido Que si llene la sala Porque yo tendría el apoyo de todos A la bestia, banda Le disparó más rápido el combo Pero arribioso Arribioso, amigo R-Lin Era el clan Y se mató No sé si me estás viendo Vega Uy, ah Yuki, 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 Yuki Tenía para matarlo, ah Y esta karma tenía para matarlo a Yuki No le iba a disparar bien Pero si, mira Le está dando la espalda, mira Huevo, espío Lo acaba de morir hablando Es que es ninja, tío Tiene trampa, tiene trampa Tiene trampa, tiene trampa Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Es muy inteligente Yukia, ah? Lynn sabe que está abajo y se aguanta así. Uy, Bando entre dos, papi. Yo creo que mucho esperó Yukia, pero tampoco sabía que iba a reír a su amigo. Pero bueno, ya. ¿Lo mueven por zona? Bien, patiné. ¿Qué? ¿Ingresarás a la sala o nada, mi Kling? Ay, tienen habilidades, jodida. Uy, estos chicos se juegan con todo, ah? 10 kills tiene esta arma, manda. La bestia. Ya, falló una. Le dio una. Buenísima. Uy, estos chicos también están buenos, ah? Escopeto también tiene, ah? A ver si está el mío. Oh, la bestia. Tiene la MAC y la M4. Las dos son legendarias todavía, anda. Que juegan bien, ah? Que juegan bien, ah? Es el único que queda. Y hasta jugó con el otro compita. Que unen o no se unen? Bueno, estaba a punto de unirse, ah? ¿Quién cree que gane cuando andan así, así al ojo, piéndolos así? No. ¿Quién cree que gane? No, 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 no. No, 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 no. Tan solo esta la cara. Uy, hermano, te lo hago con mucho aida, ah? Uy, el otro compa estuyó, ah? este copo se mueve muy bien muy bien se mueve mira abandon y tiene tranca que buena chicos que buena se los mato los dos con una M4 y esa M4 es la que parece una cosa no me acuso ya estoy le queda un jugador que saca mi compirra ya? pirricerdo 97 los mata lin y instakarma ah ya le doy la espalda ya le doy la espalda ya ah me quito no quiero ver ya murió me dio una medida pero así en gusto estaba buena yo sabía yo creo que lo hacía a tilín ahí lo hacía a tilín ahí contigo pero no bueno acá hay compitas ahí a jugar la movía muy bien yo te compro te dije ay bueno los dos chaparon mi escopeta ah me mandan hicieron 15 kills uy 14 kills de equipo 31 2 ya chicos y veis en el mismo ambiente la misma sala la misma sala ahí va sal ahí voy sal buena gente ah voy a ver si puedo cerrar tengo que cerrar el lote bueno, 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 bueno. bueno este equipo acá si buenisimo el equipo insta karma ya sales escuadra quieres jugar escuadra pero escuadra es mas complicado se van a partir en una entre 4 son 4 chicos que te van a meter bala no se no te recomiendo escuadra la verdad que no en esa sala no pero si le gustaria que crees le gustaria que crees escuadra le gustaria que yo crees escuadra yo lo veo mas dificil escuadra te soy sincero te soy sincero no se pero no sabria tu mi team ya si tu eres una de esas personas muy buenas ahí jugando en escuadra ya no te puedo decir nada pero yo creo que seria un poco mas complicado para mi o para mi parecer chicos si estan interesando la sala recuerden que me ayudan muchisimo invitando a sus amigos me ayudan mucho invitando a sus amigos para que siguen en la sala mucho mas rapido se entienden ingresas ayúdame invitando a todos los amigos que tengas ahí por mientras llego a entrar a tilin? como les digo si quieren tratar de ganar la partida pegan al final al ultimo donde no cae mucha gente lugares donde este un poco descampado donde diga chopper donde podes encontrar patineta porque carro siempre va a haber para que te puedas lutear tranquilo porque si vas a caer en mercado negro o granja pues se te va a hacer un poco mas complicado ganar la partida estoy sincero la verdad es que la mayoría hace eso y funciona funciona y se te va a hacer de mucho mas vas a estar un poco mas tranquilo no? vas a caer con todo un mundo ahi rodeado de gente y tu no vas a saber que hacer y puche te van a matar y vas a estar muerto no pues el punto es que tu te lutees bien y puedas pelear bacan, gozo y tranquilo ese es el punto que tu puedas pelear tranquilo con todos tus cosas no te falte nada pues no? vamos a ir a sacar los chicos ya pega deja sigo 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 metiendo a gente ah ingresen ehhh ehhh estas en la sala? ya mi king si entro ahi esta rusito ahi esta metro king chinito chinita oh mi king eres hombre mujer o eres mujer? yo pensé que era hombre no chinin 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 eres hombre mujer confirme por favor ya me confundiste ya porque ya te dije oh mi king que bien juegas Walter Hernández y venia a la pagina si eres mujer no? uff ya esta gracias saludos para Walter Hernández Aguirre es parte de la familia uuuy edu bienvenido a la pagina de alejandro bienvenido a ver si puedo compartir yo tambien alejandro viste ahi que te sale distribuidor de contenido papi bien mi king con bien 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 gracias 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 hey super javi ya mano ya esta muerto mi pido ya esta muerto no lo dispares nada uuuh mario lo persiga mi combo con mis copuetas brand gammer p*** hombre mi hermano p*** bajito mi duu ¡Vamos a lograr este por la compartida! gracias bro gracias a esta compartidota Qué idiota, se te agradece mi King Kong Se te agradece, se te agradece, se te agradece Este equipo juega, ese dibujo juega Lo bueno es que hay mucha gente, el 90% se ven en la sala Gracias, gracias mi King Kong Lo mataron al conpierra Están en plataforma Calvo, está vivo mi King Kong El plebeyo Space La Maze Curecita Juancho Cuatro hues Este clan parece un medio raro, no sé No sé, no sé No sé, digo, pero... Un peor señor Mid-Cod-Noel ¿Ese es el amigo? No, 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 no ¡Oh! ¡Genoid! Uy, lo mataron a su pueblo ¡En 10! ¡En 10! ¡Ay Dios! ¡Dos contra uno! ¡Bueno, tranquilo! ¡Aaah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Fuuu! ¡Pum! 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 Ah, perro No, se rio, siento que voy a ponerse Oh, me quedo, si a ver, ya te adierto Gracias Gerson, gracias por el apoyo Que se te multiplique papi, ya tu sabes Siempre No, Pervito Gerson Martínez apoyo con 100 estrellas ¡Pasa por esa silla, mi rey! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Murió el bullet! ¡Bullet! ¡Bullet! Queda... ¡Genes! ¡Genes era el que jugaba con... ¡Bullet! 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 ¡Me lo pate! ¡Bullet! ¡Bullet! ¡Ese damage! ¡Ese... 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 ¡Gracias Gerson! ¡Ese es tríotototos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Está rodeadísimo! ¡Uuuuuu! ¡Buen... ¡Franqueadísima! Creo que necesita la placa... ¡Sí! ¡Uy! ¡Mi... ¡Codnoel! ¡Se lo acaba de tumbar! ¡Uy! ¡Le cayó! ¡Uy! ¡Le cayó acá! ¡Uy! ¡Le cayó acá! ¡Estreng! ¡Estreng! ¡Uy! ¡Uy! ¡Le disparó! ¡Legamos la niña! ¡Pum! ¡Se va el otto! ¡Pum! ¡Se lo tomó! ¡Uy! ¡Se lo tomó! ¡Suyó! ¡Uy! ¡Le cayó la bala! ¡Mano! ¡¿Cómo haces eso?! ¡Ese pata! ¡Estreng! ¡Uf! ¡Malo! ¡Malo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Si! ¡Lo robó Kucho! ¡Pum! 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 ¡Clic! ¡Epa! ¡Ahí se va! ¡Kosu! ¿Qué es eso? ¡Eler! 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 ¡Me重要! ¡Y se levantará. ¡Pum! ¡Unio! ¡Se levanta aéreo! ¡¿Se levanta aéreo?! ¡Pum! Uy! ¡Eler! ¡Eler! ¿Vale! está muerto pero tumbó a todos ese gut, mira a Wes y a Juancho Azar está por ahí franco, esto fue el franco del combo uy a Loc uuuy a Loc uuuy a Loc uuuy a Loc ah se está enfriando nuevamente está bien hay que utilizar su habilidad oye mi la pena un personaje bien todo me gusta mucho el personaje pero osea está solo, no revieso uuuy uuuy bueno pero está solo hermano hermano lo chapo uuuy que bueno que bueno de su pata banda si hubiera tenido un compañero ahí gracia creo que al frente está a los otros compas lo vio ya ya lo vio ya ya lo vio ya ya lo vio ya uuuuuy una arruchada ahí uuuy le tiró a la bomba uuuy 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 mijo ы uuuy la cosa paralea que onda cp sk υ No sé qué me va, me va, me va ¿Moto? Uy, están ahí sus platos ¡Qué paja! ¡Les metieron! ¡Mare hermano! Si fuera yo, hubiera muerto ya ¿Te pongo la placa? Sí, ¿no? ¿Te pongo la placa? Ah, cerca nomás Ah, ya, ah, está a 26, ¿no? 24 Tengo su plaquita Ah, está solo, no iba a revivírmelo Es una pata que se mató al streamer y al otro ¿Te ves a Toña? ¡Juega! Acá A ver... Ya... Uy... A ver... ¡Uh! ¡Le dije que te pate a fr***, mamá! ¿Le dije si o no? Le dije que te pate a fr***, no sé dónde he visto ese clan, mamá. Lo revivió a su compañero, fue un tremendo gustazo, mamá. Le dije que jugaba a la banda. Revivió... ¡Ah! Otra vez, en el suelo, Ed Buller. Bueno, llega Genes ahí a apoyarlo, tu compañero, llega Genes a apoyar a tu compañero. ¡Ahí! Te meten un ahí, se voltea. Sigue, 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 sigue. ¡Cale, acabe! ¡No, esta calencita, chon! ¡Amt se le da encima de las suyas ahí aprovechando del bujo! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Calvito! ¡Calvito fue asesinado por Genes! ¿Ya? ¿Qué va a hacer, Amt. Apsos le dieron a mi espalda Buena, le dejó tocarse los dos, ya uno te voy a arrullar Buena Ya, está solo mano, ya, esto me muere mi king Buena, buenísimo, buenísimo, buenísimo El terminal está casi listo Oye, cae la bala, oye Oye, la diabla presionada, manda No, 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 no Apsos le dieron a las tuyas, ay No, 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 no Uy, Uy Uy, Uy, Apsos leee Apsos le dieron a las tuyas, ay Un bandido lo remata, 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 lo manda el obvio y cito nuevamente el equipo propio que le hiciera ese Gênis, ese Gênis ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mala bestia! ¡Andale! Le metió como 60 balas ¡Uy! ¡La bestia! ¡Ah! ¡Lo esperó Absol! ¡Esperó Absol! ¡Ahí hay que venir por la placa! ¡Eh! ¡Para ir! ¡Eh! 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 ¡El equipo de Absol! ¡Uy! ¡Se va! ¡Se va de cara! ¡Se va de cara! ¡El copetazo! ¡Multiplica! ¡Toma! ¡No le das! ¡Toma! ¡Le das 38! ¡No da a nadie! ¡No se cura! ¡Es frío! ¡Ah! ¡Pilo fue tocadísimo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que se murió! ¡Lo pasó! ¡Lo tocó! ¡Jajaja! ¡Me va de río este compañero! ¡Ay banda! ¡Bien buena! ¡Ah! ¡Gos huyéndose! ¡Está bien! ¡Pero la bien! ¡Le llegó la... ¡Le llegó la Leia! ¡Ay no por ellos! ¡Vis que te dieron pedo de la palo ahí! ¡Está bien Karen! ¡Es una guerrera Karencita! ¡Le das y le das! ¡Mucho kill porro! ¡Siete kill como tuvo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué harán ahí! ¡Versus! 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 ¡Los dos buenos contra los dos buenos! ¡Mira! ¡Estos dos son parejos! ¡Estás muy contentos! ¡Versus! ¡Los dos les disparaban a él! ¡Morían! ¡Morían! ¡No digo disparar a los dos! ¡No quedaron muy bien! ¡Es el arma que les dije! ¡Está buena! una airdrop incoming uy muare Wanda asi siempre he visto a este se la mando que soy el móvil el móvil van bien ya no tan lope venido a la manta ya no se están en plata pero ya no se están en plata ya no se están en plata ya no se están en plata la gente de vida tiene no se están en cuenta pero se le asa a ver no le doy ni un ni una cojera ni no 200 se pusieron al final que 200 tan parejo pero el kit tiene una skin no puedo jugarlo que mucho se regala que se hacen hay uno que hay uno que hay uno que tiene coche tío tercer gol perdido uuuuuuuu uuuuuu uuuuuuuuuu uuuu 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 uuuuuu uuuu que bueno gana sale como HD ¿no? HD éso uuuu ht eso palito punto palito esto, parece como palito punto palito vamos a invitar nuevamente banda, ahora sí, ahora sí, ahora sí chicos gente ahora sí weón, creo que no va a estar la banda ya está muy buena chicos me quedé a uno banda, mira, me quedé a dos un zoom cualquier lado que me toca es muy conforme pero el M4 sigue esto llegada nuevamente vamos para arriba y ya está llegada, me voy a invitar novio que es una escuadra mi gente yo le digo que es una escuadra que es una escuadra pero no, es una escuadra banda, al final hay Santi ahí saludando está como mañera voy a tratar de que siga nuevamente la sala chicos que está más difícil ahora no sé si es jugar banda lo que vamos a jugar creo que va a partir de igualada chicos ya hice dos horas ya de como se dice de salas el mejor juego banda que opinan si juego mejor porque no hay mucha gente ya no hay mucha gente no hay mucha gente no hay mucha gente voy a jugar uno voy a jugar banda voy a jugar mi cachirri voy a jugar voy a jugar mi chico voy a misto ¿donde? donde hay niña no hay niña vamos a ver niña va a jugar ya me toca mi pechico a ver que onda le voy a poner voy a poner ahora si me toca a mi bueno A jugar, se ha dicho. A ver si me voy a emparejar con un equipo bueno. Fue un poco caliente. Creo que me cojo un fail. Creo, no sé. Ah, anda, me tocó bien ahora sí. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ayer te invité, no. Para que me estés malo que morir a nadie. En Kinesio no hubo. ¿Tu juegas con mando? No me puedo. No puedo. No puedo. Puedo. Muy bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué me muero solo? ¿Por qué no me muero solo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no te creo, Wanda. ¿Qué voy a pasar? ¡Me cago, me cago, me cago! ¡Me cago! ¡Qué miedo, Wanda! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Ey, ¡Mace! ¡Mace! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Frente de Filid Castro Frentóis alemados Este Catholics ¡Ahí! Los enciendos Estaba acá en este arma, ¿no? Pero... Qué chévere ¡Bando, llego a 10.000 puntos, Bando! Pensé que iba a ser más rápido llegar a 10.000 puntos Pero si, iba a demorar mucho Quiero jugar a VR, Bando ¿Alguien quiere jugar a VR, Bando? ¿Alguno de ustedes quiere jugar a VR? ¿Alguno de ustedes quiere jugar a VR? ¡Black Cat! Uy, tiene mi... ¡Black Cat! ¡Son una mujer, Mickey! Ah, están cerrados Hola, bro Sí, este... No voy a poder jugar Solo vine para ver que han puesto una ruleta Con dos legendarias No estoy en mi casa Dale, dale, Mickey, dale No estoy en mi casa, se lo llevo a matar Ahorita vamos a dar algo igual Dale, Mickey, dale Ah, bueno, entró, entró... Oye, me invitó a Galquita, ¿ya? Ojo con Galquita Que hay intermitente por acá O sea, me invitó a mi King, entra No le faltaría una puntita más Ve Entra, no está guardado en la palabra Entra Entra Escuadra quiero meterle a Banda, no sé por qué Quiero meterle escuadrita a Banda Si alguien quiere participar Pongo a UID Y Banda lo acepto y juega conmigo, ¿no? Agregaron un montón de personas, Banda Agregaron un montón de personas Pero si los veo por acá, yo los acepto nomás A ver ahí, ¿quién más está por ahí? Vamos a dejar de pinchar un número acá Alguien fuera Me faltan dos O hacia que están ahí Sábado Banda Tengo faultados Porque esa gente O sea, es cierto Y que salud Este esain El que da esto es ello ¿De verdad? Como mi...? No Se vienen a jugar los vampiras Se vienen a jugar los vampiras Se vienen a jugar los vampiros ¿Para esta moviendo? Raúl! ¿Pineo? ¿Cómo estás? Me quiero jugar, dicen ¡¿Que tú practico, oye?! Me quiero jugar, dice Barrio Te invito a mi quinto, vuelo más rápido que... Si estuviera en casa, jugaba Estoy fuera de... No me quiero jugar... ¡Tengo hambre, basta! ¡Hola! ¿Estando? Ah, le dieron el líder a Poeta A Granquita Creo que conocen mi zona, ¿no? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien arriba! ¡Porque arriba van todos los... ...los tíos! ¿La gente? Bueno, caímos solos, literal, ¿no? Sí, caímos solos No caió nadie Puta que banda, que lechero soy No hay nada 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 Bueno, banda Ojalá que me toquen Ojalá Me voy a tocar esa arma ¿Qué? ¿Le marqué escopeta, jefe? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué? Hace tiempo que no jugamos Hace tiempo que no jugamos Hace tiempo que no jugamos, ¿no? ¿Pero qué peor hay? No hay nada No hay nada Pero, ¿qué peor hay? Hay dos legendarios de la sala ¿Contarán? ¡Este es lo que también tengo duda! Bro Esa duda también me quedé Con esa duda También me quedé con esa duda Pero no sé, está para él, bueno Si cuenta Piola, ¿no? Porque la mayoría va a comprar Yo creo que si cuenta Porque son legendarios, ¿no? Matas a dos pájaros con un tiro, pe mano Si no son las ruletas Te ahorras Mira, pero yo puedo no esperarme Y esas ruletas me van a llevar Bueno, no hubiera tenido la otra La mitad chiquita, ¿no? La otra La TAR La TAR La TAR En MJ Mi nombre prefería Mi nombre prefería Igual, ¿no? Igual, ¿no? Pero está para canjear, ¿no? La Mogower Como es exclusivo Es gratis, en sí, la Mogower Mmm Me gusta mucho la Maga, man No la tengo Estaba la opción ahí No la compré ¿Sabes por qué no la compré? Porque me tocó un personaje, bro Como ya tenía personaje No le tomé mucha importancia Luego vi que se desapareció Ya, dije Ya, dije ¿Qué voy a hacer, bro? Ya, dije Le eché tierrita Como así Ya, dije Ya, fue, mano Ya, perdí Y justo salió la TAR Con 20% 30% De descuento Vende, creo La tiré Lo saqué todo con poleta ¿Cómo está ahí jugada con la TAR? Dije Ah, bueno No será mi Mi arma, bro Dicho eso Se quedó Se quedó haciendo mi arma Esa mamita No me quedé con esa arma Hala, viste Caí un montón de escopetas Mmm Chocas o no chocas, vanda Me quito Creo que sí chocas, ¿no? Cuidadito, cuidadito 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 No se me quito No se me quito No se me quito No se me quito ¿Dónde están, chicos? Ah, se están full stand No se me quito Creo que es gente de NA Creo Porque tengo un 60 de ping Estamos sin NA Me distanciólogo Voy a conocer a otros jugadores de este servidor Oh, sumario Fue un KRM Los compas Están sacando mejora Creo que podemos traer mejora Vámonos Alca A la mejora Poeta, ¿escuchas? ¿Juegas con audio de juego? ¿O no juegas con audio de juego? Sí, sí, escucho Sí, te escucho Qué excelente Confirmar nomás Porque me dice que hable Dios mío Sí No me falta Hay una pista acá ¡Hala, Iván! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si vamos a venir Si vamos a entrar por fuera porque después de este se adelantó digamos Se nos adelantó creo que el lagrimiento es un principio Lo que costó Pero uno puede sacar Es un animalísimo Me siento No controlo Es un cabrilla que maneja Es que va a carrear Ejeje Ejeje El pardo Me das a carrear Es que es para jugar El chill Es un하세요 ¡Vamos! 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 Uy bueno, no tengo un disparo. Si podés manejar ustedes vos o mi cliente llevarlo. Vamos al fondo con mi rey. Puro escopetero con KRM, legendaria todavía. Cuál bot? Cuál bot? Cuál bot? Cuál bot? Cuál bot? Fácil de actualización el COD me da cuenta. ¿Por qué estas con esa vaina de...? Espera, espera, no quiero... A ver si vamos... No, voy abajo a la... ¡Eh! ¡Eh! Espera, espera, espera... No te excites, no te excites, no te excites... ¡Oh, McQueen! ¿Qué fue? Ni yo, ni yo tanto... ¡Date un drone mejor, McQueen! ¡Ese no porque ya está fuera de zona, McQueen! ¡Vaya, que ningún señor significado! ¡Viva el drone mejor! en un momento para mi quinesiólogos, no chape nada le di un par de balitas hay una placa acá, mejor una placa que bueno, son muchas cosas muchas gracias vamos a pelear vamos a caer un drop ahí está cae un drop vamos a esperar me estoy cagando 3 horas ponen mis nachas ¿dónde estás Tokio? Tokio, Tokio, Tokio Games Tokio, Tokio Games Dani, Dani Odar gracias por tu like que bebe chico, 10 reacciones y llegamos a la 100 por favor 10 reacciones y llegamos a la 100 10 reacciones y llegamos a la 100 monota no tengo a todos los que disparen van, ¿no? chico, miro, Nézzy ¿que a todos los que nos han visto? no hay llanto no hay llanto El flight revivirá en un minuto ¿No se quedó EF o no? Ah, Jaffer no se quedó EF Me alfante hay un DROBAN Ah, pero creo que está EF el compa ¿Cómo va todo? Bien, 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 ¿cómo vas? Yo no tengo que participar en mis partidas, ¿por qué no juegas? Tokio Games Oh, tú eres el que participaba en el partida Tengo que ir a la batalla No sé, confirmarme Fomos tres chicos, ¿ah? Recuerden, ¿no? Porque el otro combate está EF Pues ya se movió bien ¿Te movió? ¿Te moviste, Jaffer? Jaffer no ¿Jaffer no? Es coqueta los campurones, ¿ah? Un carabolcito por acá, que ya lo metieron. Un cartero por ahí, por acá tengo... Uy, tenemos otro drogo al fondo. ¡Vamos de pasada! ¡Vamos de pasada! Como te digo, Tokio, no te digo participar. O tú eres el chinito que juega en mi sala. ¿Eres tú ese combo? ¿Sabes qué puedo hacer? ¡Bomba! ¡Tira la bomba! ¡Tira la bomba! ¡Tira la bomba! ¡Tira la bomba! ¡Bomba, mano! ¡Tira tu bomba! ¡No! ¡Pare! ¡Tira tu bomba! Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Más malos! ¡Vamos de nuevo! ¡Tiro! ¡Aguan! ¡El reú, el reú! ¡Vamos de nuevo! ¡Elegrí, ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Elegrí, ¡Más malos! ¡Vamos de nuevo! ¡Un carro no es! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! 2 3 4 4 4 5 4 5 5 8 10 10 10 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 Se va a seguir creo Y a Felipe, pero el Felipe sí va a entrar Arteri Afernao FB Arteri ¿Ese? No, no Ah, la tengo hambre hoy Ah, la tengo hambre Según el objetivo de la Liga de la Liga de la Liga de la Sv. Ya la de los cadenetas de la Liga de la Sv. ¡Nos eres el nuevo líder de la Liga! ¡Buenas suerte! Chicos recuerden que pueden hablar La normalidad Pueden decir ¿Qué? ¿Tengo alguien acá? No le tengan ningún éxito a la Liga de la Liga de la Liga Creo que esta bolita la puede ser más grande, ¿no? Ahí. ¿Dónde se lo vamos? Está perdido, está perdido, está perdido. Si gana, está perdido. Depende, si es que la gana con 27... Podemos lanzar aquí. Podemos lanzar aquí. Vamos a ir aquí. Se salió el 3. Hay gente con nosotros. Hay gente con nosotros incluso. Contraendo con nosotros chicos. No conseguí absolutamente nada acá, banda. No conseguí absolutamente nada acá, banda. Qué bueno. Uy, ¿qué es el puchinca? Uy, no tengo nada acá, banda. Un puchinca. Un puchinca. Bien, mis armas. ¿Vamos? Cuidado, cuidado, cuidado Buena sentada Ay, no tengo nada Dos Tengo dos cifras de escopeta Arteris Hay que irnos, ¿por qué no tengo nada? Son dos agarrados Y uno trae escopeta, eh Si me agarras por ti, estoy por ahí Si, 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 si Dispare, dispara, Iván, está en mi No te acerques, solo dispara Vamos, vamos sin nada Ay, hay cosas Acá hay cosas chicos, acá hay cosas Vengan acá, vengan acá Vamos a encontrar un montón de Un poquito de verdad Dos eran ahí donde todos estuvo Tírame Falca Mate a un Quedaron dos Pero uno trae escopeta Por qué no Me bajó con una escopeta ¿Qué es lo que nos da? Sí, que ahora Estaba así No, no, no No, no No, no no No, no No, no No, no ¿Dónde están mis esquinas? ¿Dónde están mis esquinas? Me traen un bombazo ¿Arteria escuchas? Viva arriba arriba ¿Dónde está el acuesto? ¡Pues a dios un peso! ¡Pum! 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 Él quiere entrar acá, porque... ... ... ... Airdrop una sequin ¡Buena Arteria! ¿Ese es el franquero? Si o no Chabanda, pero por que no habla? Vamos a ver No juegan ¿No juegan privados o no? No juegan publiquitos nomás, si Chills Bueno, ya... Acá hemos comido ya, ya... Acá arriba, a ver si consigo algo ¿Jugador? ¿Algo? Tienen que hablar chicos, porque si no hablan... Uy, está difícil, ah? Ah, el nombre de chicos Dígame, el nombre de chicos no habéis visto Acaba tirando a uno Me muteo porque... Yo vi a la casa y... Ay, ay... Si, si, si... Si, si, si Si, si... ¡Me toco de eso! ¡Suscríbete! ¿Vamos a voltearme este cuadro que vino por aquí? ¿Vamos a enfadar aquí? ¿Rancatirador arriba? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Rancatirador! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¿Cómo está? ¡No importa! ¿Dónde la bestia? Creo que hemos hecho un germato... ¡Vamos acá chicos! ¡Vamos! ¡Vamos porque tienen altura! Vamos a ganar por altura No pasa nada, no lo puedes mirar porque están todos ahí trepados y nos vamos a meter en uno Monté el carrito No tenía balas Si se muere Arterie, si te mueres son cuatro Apoyamos a Arterie porque te van a entrar solo ¿Ese era el escuadro? Acá están, acá están entrando Entran, entran, entran Entran, entran, entran Esta leía, una buena Entran, entran Acá estoy, y a tu costado Walcott mira, a tu costado bastante tío Y a tu costado Contra la lucha A tu costado Maten, maten esa cosa Tengo que el Hermano Tengo que el Hermano Uy, muero. Vente, vente, vente. ¿Cómo se te curó? Disparen, no disparen. No disparen, no disparen. Ah, está fuera. Oh, ¿quién disparó? ¡Arterio, por qué disparaste? No. Esto ocurre. Se me desbloqueó. No hay que... No, no se escuchó. No se escuchó. No se escuchó. ¡Pam, pam! ¡Me gusta la bestia, hermano! ¡Tiren bomba! ¡Liéndole bomba! ¡Liéndole bomba! ¡Liéndole bomba! ¡Liéndole bomba! Todos tienen bomba, tienen bomba, tienen bomba. Y voy abajo. Ya, lo siento, lo siento. Voy a revivirme en mi kit. Uno sí que me revivió, para no morir en MP. Bien, Arterio. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Más allá! ¡Un ninja! ¡Un ninja ahí! Y a uno contra dos, si le gana. ¡Uh! ¡Buenísima, Arterio! Como siempre ahí. Bueno, entramos a la zona Bueno, entramos a la zona ¡Ah, la bestia! Vamos a buscar carro Uy, acá abajo está el carro ¿Dónde están los carros? ¿Dónde está el carro? ¡Ah, aquí! ¿Dónde está el carro firme? ¡80! ¡Ah, baja de 1 en 1! ¡Señaré un carrito! Bueno, acá se hace falta esa habilidad O sea que tienes la mano de Tano ¡Ah, pero eres moto! ¡Ve! ¡Llévalo! 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 ¡No lo vi! ¡Arterie, llénale de bombas! Ya lo sentaron... ¡Oye, son de PC! ¡Que dejez a la batalla! ¡No! ¡No! ¡Los 200 full escopeta, mi King! ¡Los 200! ¡Uno, no más te quedas! ¡No, no me levanto! ¡No, no me levanto! ¡No, no me levanto! ¡No debí bajar aún! ¡No sé quién lo chafaron! ¡Hala, mierda! ¡Ah, pero son de lucho! ¡Un bote de... ¡Uy! ¡Uy! Bueno, van así. Ya cortamos derecho, son 3 horas. Bueno chicos, buenas jugadas. ¿Jugaron bien? ¡Hasta la próxima! ¡Vervis! ¡Ahora sí voy a seguirme comiendo! ¡Que muero de hambre, la verdad! ¡Me muero! ¡Ya me voy! ¡Cuídense chicos! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye chicos! ¿Cómo es que entró? Seguramente tenían jugadores de... ¿Cómo se llama? De celular ahí...